La tasa de personas sin seguro en Estados Unidos aumentó a 11,3% en el primer trimestre del 2017, desde un mínimo récord de 10,9% en la última mitad del año 2016, según el índice de bienestar de Gallup Health Ways. Las tasas de no asegurados han estado en la mente de muchos, ya que la reforma significativa de la salud se convirtió en una posibilidad distinta a finales del año pasado. Si bien estos números podrían ser una irregularidad, también podrían ser un signo de las cosas por venir. Las tasas de no asegurados probablemente seguirán aumentando, a menos que la administración del presidente Donald J. Trump tome medidas para apuntalar los intercambios de seguros. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid emitieron una norma destinada a estabilizar los intercambios de seguros, haciéndolos más aceptables para los pagadores. Esta regla hace más difícil que las personas obtengan cobertura durante periodos de inscripción especiales. La regla también permitiría a los contribuyentes cobrar más a los pacientes de mayor edad, lo que también podría desalentar la inscripción. ¡Gracias!